... Una labranza, otro negocio, otro mataron a los siervos, los afrentaron. Al oír al rey esto, se enojó enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidios y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas, a la verdad, están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y pues, salí a los caminos y llamada, ¿cuántos halléis a las bodas? Por eso dice, bienaventurados los que son llamados a las bodas. El verso 9 dice, salí a los caminos y llamada a las bodas, ¿cuántos halléis? Y los siervos fueron por los caminos y se juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Las bodas fueron llenadas de convidados. Y el rey entró para ver a los convidados, vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Le dijo, ¿cómo entraste aquí? Atarle de pies y manos, echarlo fuera. Muchos son llamados y pocos escogidos. No se olvide que esta parábola es del reino de los cielos. Varias veces tuvimos la explicación de lo que es el reino de los cielos, hicimos una explicación muy sencilla, ¿no es cierto? Es que ahí está la tierra y que el reino de los cielos es esa esfera preparativa por la cual entramos definitivamente al reino de Dios, ¿no? Es el estado de fe del creyente y el estado de esperanza. Ya estamos en el reino, pero todavía no hemos visto al reino, estamos siguiendo por la fe, con los ojos de la fe lo vemos. Y todo lo que tenemos ahora es en esperanza, porque lo que hemos recibido, dice, ya dejó de ser esperanza. Así que en esperanza somos salvos. Mientras estamos en el reino de los cielos, esta paz preparativa para entrar definitivamente a lo que es el reino de Dios, en el reino de los cielos los enemigos siembran cizaña, en el reino de los cielos vienen las aves y comen las semillas, en el reino de los cielos hay mucho tipo de luchas. Y mientras estamos en el reino de los cielos es semejante a esto, dijo Jesús, que un rey hizo bodas a su hijo. Es lo que habla la cena de las bodas del Cordero. Y mandó llamar a los convidados. ¿Quiénes eran los convidados? Los convidados, los primeros convidados fueron Israel. Los primeros convidados fueron Israel. Fueron los israelitas. Mandó llamar a los convidados, pero esto no quisieron venir. Algunos interpretan que los primeros convidados fueron los antidiluvianos, del tiempo de Noé, que Dios con ellos quiso establecer algo, pero ellos no hicieron caso en eso que Dios les dio la oportunidad de vivir en comunión con él. Se mezclaron. La segunda lo interpretan como Israel. De todas maneras, siempre Dios trató con esa generación escogida. Los primeros convidados, después con Abraham hace un pacto, Abraham y Zan y Jacob, y nace Israel. Los segundos convidados los presentan como Israel. ¿Y qué hicieron los israelitas? Unos se ocuparon de la plata, otros de la agricultura, otros tomaron a los profetas y los afrentaron y los mataron. Esto, todo el Antiguo Testamento está repleto de historias de cómo los reyes se enojaban con los profetas, que los reprendían por sus pecados. Así que, todos esos segundos convidados se refieren a Israel. Y dice que al oír esto, al rey se enojó y enviando sus ejércitos, destruyó aquellos homicidios y quemó su ciudad. Esto se entiende que sucedió en el año 70 de la era cristiana, con la destrucción de Jerusalén y la exparción de los judíos. Entonces, se abre la puerta a los gentiles que somos nosotros. Ahora dijo, e ir, y la verdad, los que eran convidados no eran dignos. Salir por los caminos, llenar la boda de cuantos ayer. Aquí hay una diferencia, que llamen a todo el mundo. Hoy la invitación es para todo el que quiere venir a los pies del Señor. Y dice la Escritura que saliendo los siervos por los caminos, por las calles, llamaron a todo tipo de gente, malos y buenos. No es que en la iglesia, cuando nos congregamos, son todos buenos. Hay malos y hay buenos. Pero el rey es el que hace la advertencia, que él va a seleccionar los que van a entrar definitivamente a las bodas. Por ahora, estamos entre los convidados. Pero cuidado que hay una selección para entrar adentro de las bodas. Porque el padre está mirando quiénes van a entrar en la boda. En esa fase de preparación, se encontró con uno que dijo, pero ¿cómo no está vestido de boda? Cuando uno no interpreta el sistema hebraico, puede pensar que a lo mejor había una injusticia en el rey. Porque va a decir, bueno, pero a lo mejor el hombre era pobre, a lo mejor no tenía plata para comprarse ropa. No, generalmente cuando los reyes hacían fiesta, los que no tenían condiciones, hasta los vestidos le daban para que los sirvientes, todo, no va a haber un sirviente descalzo, en zapatillas, no sé cómo estaría, pero que no esté de acorde con lo que era la fiesta de un rey. Así que hasta los siervos tenían vestidos especiales. Todo el mundo, nadie podía estar que no estuviera vestido de boda. Entonces dijo el rey, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Pero él enmudeció, porque no podía decir, bueno, pero yo no tenía para comprarme. No, pero la vestidura estaba, ya estaba todo provisto para que te prepares para la cena de la boda. Pero no te preparaste, así que quedó mudo. Por eso la persona en el día del juicio delante del Señor va a quedar enmudecido, no va a decir, Señor, bueno, yo no sabía que tenía que vivir aparte de la inmundicia. No, no, no va a poder decir eso, porque Dios le ofrece en Cristo la oportunidad de estar con vestiduras limpias, blancas y resplandecientes. Amén. Gloria a Dios. Hay otros pasajes paralelos con eso, pero no nos vamos a detener. Solamente cuando usted predica sobre ese pasaje ya ahora tiene una ampliación un poquito más sobre el tema. Amén. Por eso dijo, bienaventurados, dichosos los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Palabras fieles y verdaderas. Juan se acerca para adorar al ángel. El ángel le impide la adoración, contrario a lo que hace también la gran ramera que permite y hasta incita la adoración del ángel de la guarda y otros tipos de ángeles, ¿no es cierto? Rinden su culto a los ángeles, pero la Biblia dice que nadie los prive del premio que tenemos, la recompensa en el cielo, afectando humildad o alguna adoración a ángeles o a espíritus a nada en el nombre del Señor. Dios, a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El ángel, ¿qué le dijo? Adora a Dios. Amén. Él solo es digno de adoración y de alabanza. Ahora sí, desde el verso 11, desde el verso 11, entramos en la descripción de lo que es la batalla de Armagedón. Así que teníamos allí la recompensa que reciben los salvos en el Tribunal de Cristo, la cena de las bodas del Cordero y luego tenemos el regreso a lo que se llama la batalla de Armagedón. Armagedón, que ya explicamos qué es. Luego de Armagedón se inicia el periodo del reino milenial. Así que se inicia el periodo del reino milenial o de mil años. No necesariamente tiene que durar exactamente mil años porque aún dentro de la expresión mil años está el hebraísmo, ¿no? Que los judíos cuando querían decir algo que iba a durar muchísimo hablaban de mil, ¿no es cierto? Los carros del Señor se cuentan de a veintenas de millares, ¿no? Es la expresión casi de nosotros cuando decimos cualquier cantidad, ¿no es cierto? Pero, si lo quiere tomar literalmente no hay problema tampoco, ¿eh? Porque el reino de mil años o el reinado milenial o le ató por mil años indicaría en el periodo de paz en lo cual será quitada la maldición de la tierra. Pero antes de anticiparnos a explicar el reino que si Dios permite lo haremos en el día de mañana volvemos un poquito a la batalla de Armagedón. ¿Amén? Estamos con la cartilla capítulo 19 y tiene la descripción batalla de Armagedón. Apenas algunos apuntes es la victoria la venida victoriosa de Cristo los ejércitos celestiales le acompañan tenemos una descripción en Isaías 63 profética de ese evento el ángel anunciando en el verso 17 la victoria anticipada versículo 20 el destino de la bestia el falso profeta versículo 21 victoria sobre todos los demás. Vamos a la lectura bíblica Apocalipsis capítulo 19 verso 11 Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero que con justicia juzga y pelea sus ojos eran como llames de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino el mismo estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo blanco y limpio le seguían en caballos blancos de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él las regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre Rey de Reyes y Señor de Señores y di a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo venid y congregados a la cena a la gran cena de Dios para que comáis carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes carnes de caballos y de jinetes y carnes de todo libre esclavo pequeños y grandes y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo y todas las aves se saciaron de la carne de ellos amén y vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón la serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo ató por mil años amén gloria a Dios aquí estamos con la descripción que se llama la batalla de Armagedón los personajes que encontramos son los reyes de la tierra del mundo encontramos allí que los reyes reunidos con sus ejércitos verso 19 vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos inducidos por la bestia aquel personaje satánico que induce a los reyes a reunirse para pelear como lo tenemos en el capítulo 16 que habíamos leído en el capítulo 16 se acuerdan que leímos capítulo 16 verso 16 los reunión en el lugar que en hebreo se llama Armagedón allí capítulo 16 verso 13 y 14 capítulo 16 verso 13 y 14 vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para qué para reunirlos a la batalla de aquel gran día del dios todopoderoso así que los reúne en el lugar que en hebreo se llama Armagedón sitio de la campaña o el sitio de reunión es el monte mejido situado al oeste del río Jordán ya allí tuvimos una explicación cuando pasamos por ese pasaje en Joel capítulo 3 verso 2 lo llama a ese mismo sitio lo llama el valle de Josafat allí según entendemos en la escritura es el lugar literalmente geográfico donde se va a producir este evento sale con gran ira para atacar al remanente de los santos quienes son los que participan la bestia la trinidad satánica está allí representada en esta batalla porque está la bestia el falso profeta están allí el dragón la bestia el falso profeta están reunidos allí como vimos que el dragón la bestia el falso profeta envían espíritus inmundos para reunirlos allí el lugar donde los reúne se llama Armagedón y dice la escritura la bestia fue apresada y el falso profeta y Satanás fue altado por mil años y Satanás es el dragón así que todos están reunidos allí el dragón la bestia el falso profeta y los reyes de la tierra con sus ejércitos que fueron inducidos para pelear allí esta acción que está descrita por el apóstol Juan en el capítulo 6 capítulo 6 es el jinete que sale para vencer se acuerda que hablamos del anticristo en el capítulo 6 el primer personaje que venía montado en el caballo blanco se acuerdan de ese hermano que estudiamos el mes pasado que salía con una corona y para vencer que costaba describir quién será quién no será que parecía bueno es el engaño del anticristo que la gente no va a saber será el poder de Dios quién será porque con señales y milagros engañosos reúne a los reyes para la batalla del día del Dios todopoderoso esta condición de vencedor la tendrá por esos tres años y medio que será donde tiene su dominio en esos tres años y medio es lo que dice Daniel que hará su voluntad dice que hará su voluntad que hará según su arbitrio como le parece así que este es el periodo de gran tribulación que está explicado también en Mateo capítulo 24 ahora podemos hacer una breve explicación no muy larga pero vamos a hacer una breve explicación de Mateo capítulo 24 cuando usted lee en capítulo 24 de San Mateo estamos leyendo justamente de estos eventos que ahora quizá leer Mateo 24 lo vamos a entender un poquito mejor si no todo pero lo entenderemos un poquito mejor ahora cuando leemos Mateo 24 tenemos la misma interpretación que estamos usando para todo lo que son eventos proféticos dice la escritura que los discípulos cuando salió del templo le mostraban los edificios Jesús le dijo todo esto no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada luego cuando se sentaron en el monte de los olivos los discípulos le preguntaron ¿cuándo será esta cosa que señal habrá de tu venida del fin del siglo? tres preguntas hay ahí tres preguntas Mateo 24 3 ¿cuándo serán estas cosas? ¿qué cosas? eso que le dijo Jesús que piedra sobre piedra no quedaría ¿qué señal habrá de tu venida? ya ahí estaba hablando no de la primera porque ella estaba con los discípulos estaba hablando de la segunda venida de Cristo ¿no? y qué señal del fin del siglo o el fin de la era o de la dispensación Jesús le respondió que nadie se engañe y ahí la advertencia vendrán muchos vendrán no poco vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo a muchos engañarán la palabra Cristo es la palabra ungido el ungido de Dios y en este tiempo está lleno de propaganda de ungido de ungido escucha al siervo ungido y el ungido del Señor escuche la Biblia dice que vendrán muchos en mi nombre no van a decir yo vengo en nombre del diablo hermanos estamos reunidos en el nombre del Señor y va a hablar mucho del Señor vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo yo soy el que tengo la unción ¿no les sueña a menos conocido esto hermano? pobrecitos los indoctros que corren para recibir no sé qué clase de unción vendrán muchos y el Señor dijo que iré de guerra rumores de guerra aquí en todo esto tiene que aplicar también ese sentido telescópico de interpretación bíblica de un cumplimiento inmediato y un cumplimiento futuro entonces cuando sucederán estas cosas ese cumplimiento inmediato eso sucedió en el año en el año 70 que Jerusalén fue destruida el templo también no quedó piedra sobre piedra y aunque a veces nosotros presentamos a Tito como un personaje siniestro diabólico que destruyó sin embargo la historia contemporánea si usted lee el libro de Josefo o los principales escritos de Josefo usted va a encontrar que Tito no era un hombre que era un hombre piadoso Tito y que él no quería destruir Jerusalén y menos que menos el templo que durante años la sitió dándole oportunidad una y otra vez a los judíos para que ellos se entregaran y dejaran abiertas las puertas y que salieran de allí pero no hicieron caso y no hicieron caso en varias oportunidades envió mensajeros y ellos pidieron que mandaran capitanes lamento que no puedo traer todos los libros que hablan de toda esta historia porque estaríamos teníamos que estar unos cuantos años sentados tranquilos escuchando pero vamos a lo que Dios quiera hablarnos lo vamos a aprovechar pero cuenta el mismo Josefo en los relatos de sus escritos que envió capitanes porque ellos decían bueno mande una embajada que vamos a arreglar mandaban capitanes o centuriones mandaban unos cuantos veinte o treinta y agarraban y se los devolvían todos muertos se los mataban a todos con un mensaje que no se iban a rendir y así así hicieron y Jerusalén no era algo tan fácil de conquistar tenía tres muros bastante separados uno de otro con profundas fosas no era fácil entrar en Jerusalén en ese tiempo Jerusalén no se olvide que había sido reconstruida cuando habla de la muralla exterior y de la otra muralla nosotros no entendemos a veces nada de lo que leemos y cuesta mucho entender pero era que habían hecho varios muros separados unos de otros con fosas y distintas clases de armas para atacar y algunas hasta podía correr un carro toda la vuelta para ir donde sea necesario con una velocidad impresionante así que no era tan fácil y ellos fueron haciendo y fueron derribando el muro y fueron entrando y hasta que llegaron y le pedían por favor que salgan del templo le pedían los sacerdotes pero finalmente se encerraron todos en el templo de Jerusalén que su muralla hasta el día de hoy usted ve el muro de los lamentos o algo y ve que es algo impresionante así que no se imagine que era un murito de dos metros que uno dame un pie y salto para el otro lado no, no es usted hasta ahora ve el muro de los lamentos es impresionante ve esos muros altísimos con una puertita que apenas de a uno no era tan fácil entrar como a uno se le puede imaginar así que estuvieron agotando hasta lo último y se fueron refugiando y refugiando y prendiendo fuego y haciendo cosas y adentro sacerdotes haciendo sacrificios creyendo todavía no estamos en el templo creían que la garantía era tener el templo pero no se acordaban que el señor ya había dicho que habían despreciado justamente aquel que los estaba invitando a las bodas y que la sentencia de parte de Dios ya era firme así que el templo fue destruido todo se quemó aún cuando Tito daba la orden de que no vayan a prender fuego el templo por la tantas canalladas que se mandaron los mismos sacerdotes y judíos que estaban dentro del templo pidiendo embajadas pidiendo que bueno esta vez nos entregamos y cada vez que entraban los mataban y los enviaban descuartizados y tantas cosas bueno todo eso sucedió por cumplimiento de la palabra de Dios que no quedaría piedra sobre piedra pero hay una predicción futura el que perseverará hasta el fin este será salvo está el versículo 14 que no es de cumplimiento inmediato será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones entonces vendrá el fin ¿no? así que esto uno no puede decir ya se cumplió porque todavía estamos luchando para cumplir con este versículo y este mandamiento del Señor así que ya hubo una explicación por tanto cuando veáis el lugar santo se refiere a Jerusalén la abominación desoladora que habló el profeta Daniel el que le entienda el que está en Judea huya a los montes esto sucedió literalmente la ciudad estuvo sitiada se cree por más de tres años tanto que en épocas de que no había lluvia y cosas por el estilo llegaron hasta beber el propio orín para no morir para no morir de sed dice que las personas fuertes y que estaban todavía en condiciones esperaban que las mujeres se durmieran para arrebatarle a los bebés a los hijos de su brazo y comerlos y comerlos crudos a veces porque no había ni formas para cocinar así que las madres estaban todo el día despiertas con sus hijos abrazados pero cuando las vencían el sueño le arrebataban los hijos de la mano cosas terribles que sucedieron en Jerusalén porque ellos derramaron sangre y dijeron no fue que Dios quería sino que ellos dijeron su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos ellos mismos dieron su propia sentencia por eso se cumplió aquellos grandes derramamientos de sangre ya que ellos crucificaron al hijo de Dios porque decimos los romanos fue Pilato este y el otro fueron los judíos que incitaron a los gobernantes crucifícale crucifícale yo no tengo nada que ver con este inocente se lavó la mano no, no, está bien vos no tenés nada que ver su sangre sea sobre nosotros sobre nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos se cumplió aquella palabra así que cuando uno lee las historias era terrible cuando entró el ejército luego de tantos engaños y que pidieron la embajada de paz y mataron y descuartizaron a aquellos generales dice que el ejército se le escapó de las manos a Tito y entraron y entraron a quemar y a matar y dice que la sangre de los judíos corría por las las cunetas de piedra de las calles de Jerusalén dice que corría que hasta el río Jordán quedó color rojo se veía con el resplandor del sol de tanta sangre porque desembocaban las canaletas y desagües de la ciudad en el río Jordán dice que quedó rojo de la sangre de los judíos de tanta sangre derramada porque no quedó casi nadie pero durante todo ese sitio sucedió algo hubo rumores de levantamientos en otro lugar y por unos pocos pocos días no fue mucho yo no me acuerdo si fue dos semanas o dos meses no me acuerdo bien pero sé que los ejércitos tuvieron que retirarse por rumores de un levantamiento que había y los que estuvieron atentos los hermanos que vivían en Jerusalén porque fueron los que escucharon la palabra del Señor se acordaron cuando veáis Jerusalén rodeada de ejércitos huyan pero cómo vamos a huir si está rodeada se acordaron ahora lo entendemos así como muchas cosas nosotros no entendemos cuando leemos la Biblia o Apocalipsis llegado el tiempo lo entenderemos los que se acordaron que el Señor dijo cuando veáis Jerusalén rodeada el que puede huya como dice aquí el que esté en la azotea no descienda a la casa salga corriendo ahí en el campo no vuelva atrás huyan a los montes los que se acordaron de eso cuando vieron que salió el ejército huyeron y eso fueron los que fueron también esparcidos por la palabra el Señor se encargó a través de persecuciones y todo eso de sacar a su pueblo que había creído en Cristo para que no fuera masacrado salieron fueron por todos los lugares y vino el juicio sobre todos aquellos impíos, incrédulos que no quisieron obedecer la voz del Señor luego vino el segundo juicio o nuevamente se instalaron para continuar el juicio y fue allí cuando ya no hubo remedio así que los que obedecieron a la palabra escaparon y va a suceder lo mismo ahora en la segunda venida de Cristo amén luego viene lo que dice la escritura si aquellos días no fueran acortados ninguna carne sería salvo mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados amén se levantarán falsos cristos todo eso así que usted encuentra todo esto descrito lo que estamos leyendo en Apocalipsis y lo encuentra descrito en Apocalipsis en Mateo 24 inmediatamente después de la tribulación de aquellos días ya ahí no está hablando de la toma de la ciudad está hablando de la gran tribulación inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá la luna no dará su resplandor las estrellas caerán del cielo y las potencias del cielo serán conmovidas ya está hablando aparecerá la señal del hijo del hombre en el cielo ahí se van a lamentar todas las nubes enviará sus ángeles con gran voz de trompeta juntará sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro de la higuera prender la parábola bueno lo podemos seguir leyendo todo si no nos vamos a quedar encajados allí pero ahora usted va a entender estos eventos y los va a poder instalar de acuerdo a ese cronograma que hemos ido viendo de Apocalipsis lo va a poder ver ¿no es cierto? hay un gran número de consideraciones que tenemos que hacer o por lo menos vamos a tratar de hacer sobre la palabra que estamos escuchando en Apocalipsis 12.12 la gran tribulación es aquello también que leímos que Satanás sale con gran ira sabiendo que queda poco tiempo ¿no? así que todos estos preparativos nos hablan que la gran actividad satánica se apura sabiendo que queda poco tiempo algunas consideraciones que debemos hacer no se olvide que después que Satanás sea atado por mil años después de los mil años Satanás será suelto de su prisión saldrá a engañar a las naciones y en un intento final los reúne en una segunda batalla que se llama Gog y Magogo ¿eh? Gog y Magogo esto sucede después de los mil años de la restauración del reino davídico durante estos mil años que trataremos de explicar en el día de mañana este las naciones que hubieran sido salvas así que a ver muchas naciones es que aunque la batalla de Armagedón produce una destrucción grande dice que una tercera parte de la tierra va a ser destruida o una tercera parte de los habitantes de la tierra mueren en esta batalla tan terrible ¿no es cierto? aunque todo esto muchas naciones entran en el milenio generalmente las naciones que no fueron o que no participaron del ataque contra Jerusalén porque el vértice de todo es la nación israelita ese es el punto el diablo va a tratar de destruir y así como Jesús dijo Jerusalén será cercada y hasta la ciudad tomada es toda la ocupación que el anticristo va a hacer sentándose en el templo haciéndose pasar por Dios como si fuera Dios ¿no? y cuando sucede todo esto que convoca a las naciones para tratar de destruir todo eso ahí es cuando el Señor viene con gran poder y gloria y sucede la batalla de Armagedón pero cuando usted lee Ezequiel capítulo 37 38 y 39 como estuvimos leyendo Ezequiel capítulo 37 la visión del valle de los huesos secos 38 y 39 hay una mezcla de Armagedón de Gog y Magog de la historia de la dispersión de Israel hasta el tiempo del fin así que estos tres capítulos seguiditos allí hablan de un periodo de casi aproximadamente 4.000 años habla eso ¿no es cierto? porque habla desde que Israel es desparramado como nación que fue como 700 años antes de Cristo hasta 2.000 años van ya van 2.700 falta la gran tribulación falta los mil años así que Gog y Magog está hablando casi 4.000 años más adelante mire que tremendo que es la palabra de Dios en poquitos capítulos nos habla de tantas cosas pero allí usted tiene el mismo problema que en sí porque las batallas son juicios de repente que vienen de Dios sobre la tierra con una diferencia se las hago notar así usted lo puede entender en Gog y Magog están definidos bien claro los enemigos Moscú Tobolsk están bien definidos Togarma varios enemigos del norte y de oriente que se unen para venir a pelear en Armagedón son todas las naciones que se reúnen estamos entendiendo hermano ¿amen? esas son unas diferencias en Gog y Magog viene del norte y está bien lástima que no traje un planiferio voy a decir traigo para mañana hermano así podemos ubicar bien al norte del oriente viendo China Rusia todo eso vienen del norte del nor oriente vienen y atacan a Jerusalén ahí podemos entender entonces que no son todas las naciones diferencia entre Gog y Magog le estoy hablando y la batalla de Armagedón en Armagedón vienen los ejércitos del mundo entero en Gog vienen como dice en Ezequiel 38 que lo hemos leído sobre tierras desiertas ya pobladas todas ellas habitan confiadamente sin muro ¿por qué? ¿en qué estaban ellos? en la edad del milenio tenían paz el diablo estaba atado ¿para qué iban a ser nubros fronteras todos y no habría maldición ni nada sobre la tierra ellos habitan confiadamente ahí el renacimiento de la maldad instigado por Satanás en Gog y Magog dice que vienen para arrebatar y tomar despojo aquí en la batalla de Armagedón nadie va a tomar nada porque el Señor va a destruir a todos los que han tomado antes y se inicia el reinado de Cristo vamos diferenciando hermanos me están entendiendo ¿no es cierto? ¿amén? estas son las diferencias para que usted las pueda discernir ahora cuando lee Ezequiel 37 38 39 usted puede separar los eventos de la reunidad de Israel la formación como nación la venida de Cristo en gloria y después del milenio todavía la batalla de Gog y de Magog ¿no? entonces en Armagedón no hay protesta por cuando todas las naciones se han reunido contra Jerusalén ¿eh? y no hay protesta la bestia el anticristo todo eso lo reúne para pelear en vez en la invasión de Gog hay protestas en Gog Gog es la cabeza de los ejércitos como dice Ezequiel 38 7 pero en Armagedón es la bestia el anticristo y el falso profeta los que reúnen para la batalla a los reyes ¿eh? en en Gog son destruidos sobrenaturalmente que desciende fuego del cielo mientras que en Armagedón los ejércitos son destruidos con la espada que sale de la boca del cordero que es Jesucristo el Señor y de sus ejércitos celestiales ¿amén? va discerniendo las diferencias que hay entre uno y otro ¿encontraron en la Biblia hermanos? ¿no? en Gog no describe el escenario de la batalla porque prácticamente es sobre la redondez de la tierra porque habla que van a recorrer la redondez de la tierra a fin de limpiarla sin embargo en Armagedón está todo en Jerusalén y alrededor en el valle de Josafat o Mejido o Armagedón ¿no? Zacarías 14 versículo 2 4 allí donde el Señor afirma su pie sobre el monte de los olivos y todos los que se reunieron para combatir contra Jerusalén dice no en la faz del mundo ¿no? contra Jerusalén son destruidos en Armagedón el Señor solo es el que con su poder pisa el lagar de la ira del Dios todopoderoso esas son algunas de esas diferencias vamos otra vez al capítulo final el capítulo 19 de Apocalipsis versículo 11 en adelante ¿amén? estamos entonces en el verso 11 el cielo abierto la visión desde donde se inicia la venida de Cristo la segunda venida de Cristo el que lo montaba se llama fiel y verdadero son títulos exclusivos de Jesucristo el Señor ¿amén? sus ojos como llama de fuego la descripción también que tiene en Apocalipsis capítulo 1 cuando Juan se da vuelta y ve uno que tenía el rostro como el sol sus ojos como llama de fuego ¿amén? tenía un nombre escrito que nadie conoce sino el mismo estaba vestida su ropa teñida en sangre y su nombre es el verbo de Dios esto es lo que dice Juan en el capítulo 1 Santo Evangelio según San Juan así que no puede tener ninguna confusión de quién es este jinete que viene montado sobre el caballo blanco a diferencia de Apocalipsis 6 que también hay un jinete que viene sobre el caballo blanco pero que no se define y solamente que se le se le dio poder para tener victoria es la autoridad que recibe la bestia el falso profeta el anticristo en ese dominio cuando el Espíritu Santo le permite esa manifestación los ejércitos celestiales de su boca sale una espada aguda eso es la misma visión que hay en otro pasaje de Apocalipsis es el hijo varón que regirá con vara de hierro las naciones de Apocalipsis 12 lo encontramos aquí también él regirá con vara de hierro quiere decir con estricta dureza él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios todopoderoso esto lo leímos en Isaías capítulo 63 ¿por qué están salpicados tus vestidos? yo soy el que piso el lagar en su vestidura en su muslo tiene escrito este nombre inconfundible el Rey de Reyes y Señor de Señores es Jesucristo el Señor amén un ángel clama a gran voz diciendo a las aves que vuelan en medio del cielo vení congregados a la cena del gran de gran día ¿no? de la ira de Dios vení congregados a la cena a la gran cena de Dios llama a las aves de la tierra si uno lo mira literalmente o espiritualmente como quiera aplicarlo tiene muchas explicaciones literalmente los documentales de Greenpeace y otros que los esfuerzos están dando resultado dicen que hay una región hay una región no sé si en Australia o en África pero hay una región donde aves de rapiña se están multiplicando vertiginosamente ¿no? y no pueden explicar cuál es la causa de la reproducción gigantesca de esas aves de rapiña que de un año para otro han llenado regiones enteras yo algo de eso vi algún documental pero es impresionante que nos veía cuando se asentaban parecía que estaba como nublado de tanta cantidad ¿no? bueno en ese momento me vino como un pensamiento quizás quizás sea eso que Dios está preparando para este día cuando invita a todas esas aves para que limpien la tierra porque las aves de rapiña tienen un propósito aunque a nosotros quizás no nos agradan mucho pero esas aves tienen un propósito cuando los animales mueren y todo eso para que la tierra no se contamine ni se produzca tanta pudrición así las aves vienen y limpian la tierra de los animales muertos ¿no? sí sí yo tengo también una cantidad de revistas no podemos presentar todo el material es imposible pero hay este llamado de medianoche noticias de Israel pero le da cada mes le da una cantidad de noticias tremendas yo hoy mismo traje algunos recortes más de diario para mostrar pero tenemos que terminar mañana más o menos con un panorama general de lo que hemos venido enseñando entonces trato hasta donde es posible a ver si podemos a ver si podemos terminar tenía por acá un recorte un diario también sobre la marca la bestia hay muchos hay muchos hermanos esto sucedió acá en Argentina en un concurso en un concurso de belleza lo que le decía ayer que salió Gabriel la soberana del turismo dice una típica forma de control a modo de contraseña fue la colocación de un sello en el dorso de la mano de cada asistente para que al cambiarse porque desfilaban en malla desfilaban con vestido desfilaban entonces para que no se perdiera la identificación de las concursantes le pusieron un sello en la mano ya lo que dijimos el otro día que se está usando en las bailantas en todo eso en muchos lugares ya están usando un sello porque dice que es más seguro hasta en campamentos ¿eh? Salud vio como se está usando hasta en campamentos evangélicos están usando sello bueno cuidado los sellos que se dejan poner bueno para no desviarnos del tema hermano sobre las aves de rapiña también hay muchas revistas evangélicas que están escribiendo que la multiplicación que no se puede decir cuál es la causa exacta de esto de la multiplicación de aves de rapiña otros piensan también como en muchos pasajes de la biblia quienes son estos que vuelan como palomas o ventanas que se yo que podría ser los ataques aéreos que sufrirían los ejércitos reunidos que Dios induciría para terminar con eso no se olviden que las plagas descritas en Zacarías 14 son semejantes a las explosiones nucleares cuando leímos en San Mateo las potencias de los cielos serán conmovidas no es cierto cuando leímos allí que las potencias del cielo serán conmovidas en griego es una palabra o uran o ornamento o algo arriba en el aire ¿no? algunos creen que la palabra uranio en ese tiempo no existía y que sería que la potencia del uranio sería desatada ¿no? cuando dice Pedro la explicación que los cielos ardiendo serán desechos pero por años se han burlado de la palabra diciendo que Pedro era un pobre pescador ignorante que cómo se va a prender el aire ¿no? hoy en día sabemos cualquier chico que va a la secundaria que ha estudiado sobre los átomos y la desintegración del átomo cuál era el temor de las primeras discusiones que había sobre desatar los átomos que si no se iba a producir lo que se llamaba una reacción en cadena y que prácticamente explotara el aire o se encendiera el aire lo que parecía imposible que luego se logró que fue la explosión controlada de lo que hoy son las entulares que es una explosión controlada que nunca se termina de explotar como diríamos ¿no? eso que parece imposible bueno lo han logrado los científicos y lo que parecía una burla que Pedro escribió hoy tenemos que decir cuánta sabiduría que tenía pero no era Pedro era el espíritu que había dentro de Pedro ¿amén? así que los eventos que describe la escritura hoy si tenemos que aplicarlos literalmente no son incomprensibles cuánto más si son posibles ya físicamente literalmente a través de explosiones nucleares que los elementos se prendan fuego en el aire que la tierra sea desecha los edificios todo las casas todas las obras que en ellas hay sean quemadas cuánto más directamente por el poder del señor si el hombre puede fabricar bombas que pueden destruir la tierra cuánto más nuestro padre no va a tener poder para hacerlo ¿no? lo cierto es que esta batalla no destruye toda la tierra no tenemos que pensar que la batalla de Armagedón es la destrucción de toda la tierra sino se produce en el valle que está rodeando Jerusalén y aunque se va a ampliar en el gran terremoto con la venida de Cristo destruye todas las naciones que subieron para destruir Jerusalén ¿no? así que no es todo 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 el mundo hay una cantidad de naciones que no participan cuando dice las naciones que fueron que han sido salvas no se refiere salvas en cuanto a perdón de los pecados sino que esos esos mansos de la tierra que no están integrando fuerzas unidas que no van a apoyar aquella destrucción de Jerusalén sino que han estado rogando por la paz de Jerusalén que no han participado en apoyar para la destrucción de Jerusalén eso van a quedar si dice la biblia que una una cuarta parte de la tierra una tercera parte de la tierra perdón va a ser destruida que si son seis mil millones dos mil millones van a morir parece una cantidad muy importante que mueren a través de las plagas a través de los juicios a través de las obras que aquellos siete ángeles con los siete sellos las siete trompetas las siete copas de ira que van a ser derramadas pero el vértice no se olvide siempre es en el medio oriente en Jerusalén aunque abarca a todos impíos que andan lejos de Dios pero el vértice es Jerusalén así que nosotros de repente tenemos una historia o una formación que no nos dio la escritura pero que nosotros mismos hemos hecho de repente pensamos Israel todo el mundo y la iglesia desaparece la iglesia y Dios mata a todo el mundo no es así ¿no? bíblicamente no es así bíblicamente la iglesia es arrebatada Israel vuelve a recuperar el reino pero esta vez de Israel sale el reino para todas las naciones se cumplirá la palabra que de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra se va a cumplir Zacarías 14 que las naciones que no cumplan con las leyes que salen de Jerusalén del reino del Señor van a ser castigadas sobrenaturalmente porque es el Señor el que implanta la disciplina vamos a verlo porque de repente alguno puede tener algunas dudas si sería o no sería así vamos a verlo en Zacarías capítulo 14 para que usted vea una descripción de lo que sucede después de la batalla de Armagedón nos quedan dos minutos vamos a ver si lo podemos terminar Zacarías 14 Jerusalén y el juicio a las naciones porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén cuando decimos las naciones o sea los ejércitos que representan a las naciones usted no tiene que pensar que los 6 mil millones de personas van a ir y se van a reunir ahí porque no habría ni espacio físico lo que van a ir son los ejércitos que representan a las naciones van a estar reunidas contra Jerusalén cuando dice que la bestia sale a reunir a los reyes de la tierra para la batalla uno entiende que son los gobernantes que apoyan la destrucción de Jerusalén enviando sus ejércitos y sus representantes y probablemente en algunos casos hasta ellos mismos después saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones verso 4 la venida del Señor se afirman sus pies sobre el monte de los olivos se produce ese terremoto que leímos en el libro de Apocalipsis ese terremoto que como dicen 16-18 Apocalipsis 16-18 que hubo un temblor un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra es el día que el Señor pone sus pies sobre el monte de los olivos se produce el gran terremoto se hace el gran valle y vendrá a Jehová mi Dios y con él todo su santo se produce la batalla de Armagedón como está descrita aquí en los versículos siguientes verso 9 el Señor será uno en toda la tierra y uno su nombre comienza el milenio versículo 11 morarán en ella y no habrá nunca más maldición sino que Jerusalén será habitada confiadamente acá tiene el paralelo de Ezequiel capítulo 38 el pensamiento que tendrá Gog y Magog subamos contra tierras tranquilas sin defensa que no tienen armas nada porque están en el milenio no precisan no se ensayarán más para la guerra dice que transformarán las armas en instrumentos agrícolas ¿no? verso 12 y esta será la plaga con que herirá Jehová todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén ahí describe todo lo que va a suceder versículo 16 sobreviven o no sobreviven gente que no son ni la iglesia ni israelita ¿qué dice usted? ¿van a sobrevivir o no van a sobrevivir algunos? ¿qué dice el verso 16? y todos los que sobrevivieron de las naciones esto no son ni la iglesia ni son israelitas todos los que sobrevivieron de esas naciones que vinieron contra Jerusalén quiere decir que los que estaban reunidos en realidad eran los ejércitos que representaban esas naciones pero todos los que sobrevivieren suponer que Argentina bueno van pelotones como fueron cuando Saddam Hussein tomó Kuwait bueno de aquí también salió un barco de la armada con soldados y todo bueno fueron representando nuestro país podría decir que nuestra nación peleó en el Golfo Pérsico pero no fuimos los 30 y pico de millones de argentinos fueron nuestros soldados los que fueron bueno cuando dice que fueron reunidas las naciones para pelear contra Jerusalén se refiere a los ejércitos que la representan pero verso 16 nos aclara como fue todos los que sobrevivieron de las naciones que combatieron contra Jerusalén subirán año en año para adorar todos los años suben a reconocer el gobierno del Señor y a celebrar la fiesta de los tabernáculos como esto se refiere a la como Dios al cuidado y la protección que tuvo Dios porque la fiesta de los tabernáculos es una fiesta recordatoria como el Señor fue el amparo de fortaleza del pueblo de Israel cuando estaba en el desierto porque los judíos festejaban la fiesta de los tabernáculos la festejaban haciendo cabañas recordando como cuando estuvieron en el desierto no tenían donde vivir el Señor fue el tabernáculo que los cuidó y así las naciones van a decir realmente a esto los cuidó Dios y acontecerá que las familias que no subieran a Jerusalén para adorar al Señor no vendrá sobre ellos lluvia la disciplina sobrenatural de parte de Dios si no subieran de Egipto no habrá lluvia esta la plaga vendrá la plaga con que Jehová dirá a las naciones que no subieron a celebrar la fiesta de los tabernáculos esta será la pena por el pecado de los que no subieran y bueno sigue hay bastante para explicar sobre el tema todos esos versículos que yo les he comentado de memoria finalizamos entonces en Apocalipsis capítulo 19 con los dos personajes que entran primero al abismo al lago de fuego la bestia fue apresada verso 20 ¿no? sobrenaturalmente con ella el falso profeta son los dos primeros personajes que entran fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre estos son los dos primeros que entran el lago de fuego y azufre actualmente según la escritura no hay nadie todavía la gente está en lo que se llama el Hades que también es una región de tormento pero es el anticipo del sufrimiento eterno ¿no? primero salen del Hades como lo vamos a leer después en 2011 en el juicio ante el gran trono blanco vamos a dejar esa explicación los que salen del infierno para ir al juicio vamos a dejarlo en este momento el lago de fuego y azufre lo tenemos medio por allá al final de todo los primeros que son arrojados es la bestia y el falso profeta Satanás es atado desciende del cielo un ángel con la llave del abismo y una gran cadena en la mano así que hay el abismo como un lugar de encierro donde Satanás será puesto en prisión por mil años donde está ese lugar no lo podemos explicar pero seguramente no es aquí en la tierra porque habla de la faz del abismo cuando Dios creó los cielos y la tierra habla de la faz del abismo como que está en la oscuridad en otro lado pero Satanás fue atado por mil años y lo arrojó al abismo lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañe más la nación hasta que mil años sean cumplidos vamos a dejar ahí el estudio de la palabra de Dios nos queda mañana 20, 21 y algo del 22 aunque 21 y 22 prácticamente es un solo tema pero esperemos que mañana el Señor nos ayude nos queda algo del milenio nos queda el juicio del gran trono blanco la nueva Jerusalén los salvos cielo nuevo y tierra nueva que mañana con la ayuda del Señor no pierda el estudio de mañana así podemos llevar un panorama completo nos ponemos de pie y finalizamos hermanos este comentario en el nombre del Señor gloria a Dios cualquier hermano que se anime a dar gracias hermano David acérquese y dé gracias al Señor presencia esperando como cada noche Señor esperando en tu gracia y tu bendición que tú estés actuando en nuestra mente en nuestro corazón y Señor esperando en esas promesas del nuevo pacto que tomas la palabra y la grabas Señor confiando Señor en ellas Señor abrimos nuestro corazón delante de tu presencia da tranquilidad Señor paz en nuestro espíritu en nuestra alma Señor para olvidarnos de todo lo que nos rodea y acordarnos de que tú estás aquí en medio nuestro para hablarnos y para bendecirnos te adoramos Padre en el nombre bendito de Jesús amén gloria a Dios bien hermanos hoy estamos en la etapa final del libro de Apocalipsis y hemos ido avanzando despacito casi sin darnos cuenta el Señor nos ha ido hablando cada noche y de repente aunque quedan siempre algún pasaje que no se termina de digerir completamente pero vemos que el Señor nos ha ayudado que hemos ido casi explicando cada parte y con una lectura quizás dentro de unos días nuevamente ya va a ir usted quedando grabada en su mente en su corazón las explicaciones que hemos dado yo sé que el Señor lo va a hacer amén y esas partecitas que a lo mejor no llegó a entender que parecen más oscuras tengan las en la pared porque en cualquier momento el Señor va a abrir el entendimiento y las va a revelar amén vamos a ir al capítulo 20 leemos del verso 1 al 10 leemos así en el nombre del Señor estamos con la Biblia y tenemos la cartilla donde dice capítulo 20 con esas dos cosas estamos trabajando después miraremos un poquito el esquema estamos entonces con Apocalipsis 20 vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón la serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo ató por mil años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos mil años y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años esta es la primera resurrección bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años cuando los mil años se cumplan Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra Agog y Magog a fin de reunirlos para la batalla el número de los cuales es como la arena del mar y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos amén vamos entonces al comentario del capítulo 20 tenemos que hacer una ubicación han recibido todos y si alguien no recibió este esquema que habíamos propuesto ayer lo puede solicitar no es cierto si algún hermano no recibió puede levantar la mano que queremos que todos que todos lo tengan para que les sirva no es cierto en ese esquema si usted lo ubica es todo el libro de Apocalipsis no es cierto desde aquí hasta aquí estamos con el libro de Apocalipsis lo tiene usted en su mano no es cierto aquí es tiene una figurita como un rollo no se abre el rollo y tiene los siete candeleros que representan las siete iglesias la cita bíblica la tiene arriba Apocalipsis 1 del 9 al 26 ¿encontraron eso hermanos? ¿encontraron hermanos? ¿amen? aquí a la izquierda está de su esquema al lado tiene las siete iglesias la iglesia de Éfeso de Esmirna de Pérgamo de Teatira Sardis Filadelfia y la Odisea acá tiene los mensajes a las siete iglesias ¿no? luego tiene lo que tantas veces explicamos la resurrección que están en la parte de los salvos la resurrección de los salvos y la transformación de los que estamos sobre la tierra el arrebatamiento el tribunal de Cristo ¿eh? y la cena de las bodas del Cordero el regreso para reinar con Cristo así que todo esto corresponde todo esto corresponde a la iglesia todo esto a la iglesia todo esto a la iglesia de los que han partido el cumplimiento de segunda tesalonicense capítulo 4 lo tenemos todo allí el arrebatamiento ¿eh? ahí lo tenemos entonces desde aquí hasta aquí tenemos los siete años ¿eh? ahí tenemos cuando se desatan los siete sellos esto lo tenemos en el capítulo 5 cuando se empiezan a desatar los sellos ¿eh? en el capítulo 6 el primer sello fue abierto y vemos el caballo blanco con uno que salió con una corona venciendo ahí tenemos empiezan las plagas el hambre la guerra la muerte todo eso ¿no es cierto? el terremoto todo eso tenemos los siete sellos luego el sello o el paréntesis para sellar los 144.000 luego tenemos esa media hora que hizo como silencio como media hora anticipando los nuevos juicios que venían las siete trompetas las tiene dibujada aquí con lo que sucede cada una cuando suenan las trompetas fuego, sangre la montaña ardiente la gran estrella que cae la oscuridad tiene todo ahí las siete trompetas luego tiene el mensaje de los ángeles que salen con los ayes tenemos también los paréntesis de los ángeles que predican el evangelio eterno en el capítulo 13 la bestia que sube del mar y la bestia que sube de la tierra los ángeles advirtiendo que si alguno se deja colocar la marca no tienen jamás salvación ni oportunidad y luego se comienzan a derramar las siete copas finales de la ira así que la que produce úlceras y pestilencias la que convierte las aguas en sangre todas esas copas hasta la copa final luego tiene el juicio a la gran ramera la babilonia la grande 19 la invitación a la cena de las bodas del cordero 19 11 la descripción de cristo viniendo en gloria con sus ejércitos el rey de reyes y señores señores que fue lo último que estudiamos ayer estamos entendiendo hermano así que aquí tenemos el panorama general del libro de apocalipsis por acá abajo tiene algunas figuras que corresponden a este periodo que acá dice la semana 70 de Daniel si recuerdan el año pasado cuando estudiamos Daniel que él se propuso entender aquella revelación dijo 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y estudiamos las 7 semanas y 62 semanas en total eran 69 semanas hasta el mesías príncipe no es cierto bueno a partir de cristo entró la dispensación de la gracia y en la gran tribulación empieza a funcionar esa última semana de Daniel o los 7 años o la semana final así que